¡Suscríbete al canal! En la noche de hoy, este jugador o atleta no necesita tanta introducción, jugador de la NBA, regular en múltiples equipos, campeón y MVP en la Liga de Turquía, campeón y MVP de la Liga de Israel, campeón de la Liga Eurocopa en España. Gente, de quien estamos hablando en la noche de hoy, es un jugador que nos regaló el momento más icónico con sencillamente agarrarse a su camisa. Mister FIBA, el señor Carlos Arroyo. Que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 tener un balance por lo menos aquí nosotros tu vida personal pero si lo que conlleva el camino al carlos arreo que todo el mundo conoce ese camino esa trayectoria yo creo que es importante como la entrevista es larga yo estoy seguro que no va a ser corta no la vamos a hacer la seca nosotros tenemos a kenny por acá nuestro mixólogo nuevamente este es el caballo que darle puñito al hombre que es el que se encarga de prepararnos los cocteles gracias a la gente de pie chambela que nos pone adelante con sus cocteles cuéntame qué tienes para nosotros mira hoy la carta de pie al chan como vivimos en el trópico aunque uno de nuestros cócteles y conoce el mosque ganando ese cóctel refrescante para que la pasen bien a mí me encanta zúmbalo por ahí que me gracia ya mi mitoso viene por ahí y esto arranca mira vamos a arrancar esto hablando a nosotros nos encanta por lo menos a mí y yo sé que a ti también desde una perspectiva distinta porque tú eres jugador atleta pero nosotros los fanáticos los que nos gusta analizar el juego en puerto rico nos encantan las comparaciones nos encanta eso quién es mejor quién es el gold quién no es el gold porque no es el gold en puerto rico uno puede irse a toda la historia va a conseguir jugadores desde el 1950 y que catalogaban como el mejor jugador del mundo claro pero esa conversación ha ido como que alineándose un poquito más y ese camino se ha ido cerrando y cuando tú miras tres carreras de estos tres boricuas por ejemplo cuando analizamos josé picolín ortiz josé picolín ortiz mató lo que es fiba fue drafteado en la nba no tuvo mucha suerte por el momento en que se dio ganó múltiples campeonatos en el bcn mucha gente en puerto rico dice ese es el gold otros miran a josé juan barea josé juan barea es un jugador que tuvo gran éxito en la nba se estableció por muchos años es el verdad el puertorriqueño con más puntos más tiempo establecido en la nba claro pero en su carrera aunque tiene un campeonato con dalas siempre se percibe pues ocupó un rol o un jugador de rol aquí que viene lo interesante cuánto peso tiene para carlos arroyo como jugador el hecho de que cuando se habla de el mejor jugador en la historia de puerto rico él es el único que puede decir bueno yo jugué en el mejor baloncesto del mundo y fui un jugador regular o sea no venía del banco no fue que no tuve suerte de todos quiero que sepan que yo en múltiples equipos yo fui regular cuánto peso tiene en esa conversación pues mira a mí no me gusta comparar carreras y mucho menos eras y claro este la era de pico fue la era de pico la era de pachín vicent fue la era de pachín vicent la era de ramos de rubén rodríguez de reymon de todo el mundo no esté todos esos jugadores que dejaron su huella en el baloncesto y fueron sirvieron de gran inspiración para nosotros y que vinimos después de ello mi go de pico mi go de pico link y siempre lo ha sido de la manera en que llevó su carrera su preparación sus números su excelencia en cancha su forma de inspirar no yo soy parte de eso de esos jugadores que lo miraban y veía pico como el michael jordan boricua no y este siempre quise llegar igual de lejos que llegó él en su carrera pero es como todo no este si alguien te dijera en la calle que tú eres el mejor jugador que ha tenido puerto rico tú lo corregiría y le dijera no no lo vas a corregir no lo voy a corregir porque es un momento no esté bonito del fanático ya que entendería si alguien te ve así que si lo entendería claro lo respetaría no esté pero no no mirar si estoy contigo tú sabes no es algo que yo sí yo sí un tipo así yo sí papá yo creo que son opiniones todo el mundo tiene su jugador favorito todo el mundo tiene su gol todo el mundo tiene su era más fuerte en el baloncesto en puerto rico no yo puedo decirte así que en la era cuando yo estaba con santursi todos esos años para mí fue una de las eras más más difíciles y más competitivas del baloncesto en nuestro país y un poquito antes yo diría cinco o diez años antes que yo estuviera una dinastía eso es una dinastía este tuve la dicha de pertenecer a ese equipo y ganar todos esos campeonatos pero tú sabes la carrera de jose bien respetable no este lo estamos esperando en esa silla todavía si me sentí aquí y sentí esta silla como un poquito caliente estamos esperando yo creo que yo hablo por el pueblo entero la carrera de jose ha sido de mucho esfuerzo expectativas que mucha gente a lo mejor no tenía por ver su estatura de la escuela que viene o de donde es el de puerto rico pues no esperaban que se convirtiera en ese monstruo este tipo de excelencia de parte de él y hay que hay que respetarlo y definitivamente es uno de los grandes jugadores de este país por lo que ha hecho por no solo en su carrera individualmente sino que por el equipo nacional de puerto rico también que yo creo que ahí es donde yo creo que puerto rico entero él se ganó el respeto del puerto rico entero y no solamente eso a nivel internacional hizo su gran nombre con el equipo nacional claro que sí pero un choma comí de 62 62 gracias que yo te agradezco que tú hicimos la entrevista con barea y por lo menos nos confirmó que está como en 58 por ahí yo no yo no respondo de esto tú me diste 510 lo voy a medir vamos a salir cuánto es de estatura 556 161 está bien pues está bien pues 61 pero eres un chamaco de fajardo verdad en el research tú soñabas constantemente con ser un jugador de la nba o sea siempre siempre y en verdad con las personas que hablaban me decían mira esto era un chamaco que si iba a soplar las velas de cumpleaños decía quiero llegar al nba y si ve una estrella fugaz cerraba los ojos voy a llegar a la nba te voy a hacerle un cuento largo corto obviamente dios no me dio tu estatura ni el talento ni cerca parece que se lo dieron todos ustedes y cuando llegué para mí ya no había el cartridge de tinta se había acabado pero yo tenía una bandita yo me ponía aquí o sea el baloncesto de la nba para mí era una fascinación increíble y yo te puedo decir que mi inspiración nació cuando yo vi a Larry Bird o sea yo vi a Larry Bird y yo dije wow si no tanto los Boston Celtics pero si Larry Bird pero Larry porque eras fanático de Boston tú no 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 Larry Bird cuando lo vi o sea yo estaba no recuerdo en qué momento de mi vida fue yo estaba sentado y me puse a ver la televisión y apareció Larry Bird y cuando yo lo vi jugar yo no podía creer lo que podía hacer ese tipo y me convertí en fanático de Larry Bird pero yo quiero saber en Carlos Arroyo tú eras un chamaco que soñabas con llegar a la nba cerraba los ojos todo ese misticismo que uno le pone a ese sueño cómo nació cómo nació eso porque uno no nace diciendo yo quiero llegar a la nba cómo llegó ese momento a convertirse o ese deporte a convertirse en tu fijación y pasión para el resto de vida bueno yo desde niño no diría que fui forzado pero papi era fanático de los Detroit Pistons de los bad boys y de Magic también y siempre me sentaba me acuerdo y me decía mira cómo juega Magic yo jugaba point guard desde el chamaquito mira cómo juega Isaiah Thomas y siempre yo creo que en esos tiempos pues era la era de los bad boys contra los lakers Magic contra Isaiah y pues me enfocaba más en eso pero papi era bien fanático de Detroit pero yo creo que más que nada es una relación bien íntima una relación que que nace en uno mismo ¿no? este yo recuerdo cuando era niño miraba al espejo tenía unos domes en el cuarto y era tú salzando pesas mirándome y soñando de llegar y lograr mis metas ¿no? es una relación bien personal que tiene que nacer en ti ¿verdad que nunca te pasó? no sé tú sabes uno siempre sueña con lo que uno quiere lograr pero uno tiene sus dudas ¿tú sabías que eso iba a pasar en tu vida? no sabía no eran mis deseos pero no sé lo veía lejos sí porque pues vivía en una isla que no había muchos bóricos en la NBA pero ese era también el momento mi gran inspiración ¿no? este yo me motivaba yo mismo a que pues si no hay nadie yo quiero ser el primero o si no hay nadie estable hay gente que habían llegado antes que yo pero no estaba esa estabilidad de parte de ellos una carrera estable ¿no? y yo quería ser el primero ¿tú sabes? en jugar años ¿no? consecutivos y y mantenerme en la NBA ¿no? es bien difícil llegar a la NBA pero mantenerse yo creo que es más difícil no en la vida llegar llegar no cualquiera pero llega mucha gente mantenerse quedarse ahí establecido ahí es que se diferencia el que la tiene y el que no la tiene mantenerse te exige otro tipo de concentración otro tipo de enfoque ¿no? este otro tipo de disciplina ya llegaste hay muchos que llegan y se relajan o te dan un contrato de cierta cantidad de años y ya tengo el dinero bajan el hambre pero yo entendía que tenía que trabajar mucho más duro para mantenerme porque pues por mi estatura porque no soy un tipo de 6'8 con habilidad atlética que brinca por encima de todo el mundo no soy el más rápido soy latino yo entré en una etapa en la NBA que no había muchos latinos creo que éramos unos cuantos Ginóbili Pau Gasol Pepe Sánchez la escuela vino después Pepe Sánchez creo que estaba Pepe Sánchez sí no habíamos muchos no so había una gran responsabilidad en mí no solo como latino pero yo me la ponía por ser el único borico ¿entiendes? sí que cargabas ese chip de decir yo vengo de Puerto Rico soy latino y yo me acuerdo muchas veces yo estaba durante el juego y los jugadores me preguntaban los americanos en el tiro libre me pasaban por el lado where are you from? o sea me decían no tú eres después de una jugada buena o haber terminado un Pau y Vale los morenos me pasaban por el lado y me daban en la nalga no tú eres bro me daban en la nalga y me decían no tú eres pero fueron unos tiempos en el cual pues yo tuve que tú sabes enfocarme en el baloncesto pero a la misma me entender que la responsabilidad que yo tenía de cargar un país y hacerlo con respeto y dignidad y por y tomar las decisiones correctas ¿no? este mantener mi espejo bien limpio era difícil pero lo hacía con mucho orgullo y un momento bien bonito en mi carrera todo el mundo sueña con llegar en ese camino yo tengo una hermana ¿verdad? que se crió conmigo con mi hermana yo no podía jugar baloncesto o sea yo hacía 20 mil cosas con ella pero tú tuviste la oportunidad de tener a tu hermano gemelo y yo te digo la verdad si yo tuviera yo hubiese tenido un hermano nosotros no hubiésemos arrancado los cantos si yo tuviera un hermano en la garata yo no lo perdonaría nunca o sea si lo tuviera que clavar al aire lo haría 24-7 y me sentiría orgulloso de hacerlo no tuviera ningún problema tú tuviste la dicha de no sé está bueno ¿verdad? duro duro muy bueno muy bueno tú tuviste la dicha de que te enviaron con un hermano varón en la misma barriga o sea ustedes son gemelos o sea que tú la oportunidad tú la tenías todos los días ahí todos los días ¿cómo fue esa dinámica? al principio a nivel competitivo por tres etapas esta pregunta a nivel competitivo arrancando cuando ya todo el mundo se dio cuenta que tú eras mejor que él y cómo lo manejaron tus padres porque con uno como papá tú sabes tú tienes hijos son distintos ¿cómo tú manejas? es que mano Berti está chéverito pero es que Carlos está a otro nivel ¿cómo fue eso? este pues fíjate nunca fue así de yo pensar yo soy mejor que mi hermano ¿nunca se lo tiraste en la cara ni una vez? no, no, no ya ustedes se llevaban bien yo creo no, no, no llevamos bien nosotros peleamos todos los días pero el brother el brother le gustaba mucho los G.I. Joe tú sabes jugar con carritos con Nintendo y el carrito y yo era más con la bola todo el tiempo entonces vamos entonces yo negociaba con él negociaba con el brother le decía yo juego una hora contigo G.I. Joe y esta chavienda pero después vamos vamos para el patio a jugar y así negociamos este pero ¿cómo salían esos jueguitos? habla claro porque no, él sabe él sabe eso no hay que tú sabes este él sabe él sabe fue un buen sparring pero mi hermano lo bueno de eso es que salíamos peleando todo el tiempo y digo lo bueno porque pues me preparo en cierta manera tú sabes a bregar con lo difícil pero pero mi hermano y yo desde niño el que nos conoce y el que está en el mundo del baloncesto sabe que Berti y yo Borinquen Garden Colegio de Ingenieros Bucapla nosotros éramos de las familias que viajamos la ruta vieja nos estaba la de 66 ok este la ruta vieja papi que tenía curva que tú llegabas tú salías de tu casa lo más bien y llegabas con vómito este mareo al juego papi papi mami tú sabes de verdad que se responsabilizaron en en darnos bonitos momentos en esa etapa y eso no existió rivalidad como tal si jugaban salían peleando pero en cuestión de decirle yo creo que quizás no tenían que pelear porque se sabía o tú entiendes que que era cuestión de diversión entre ustedes no era diversión entre nosotros de hermanos no este ok eh había mucha rivalidad con las escuelas del pueblo eh cuando jugamos contra otros clubes pues sí pues están los los nenes de Fajal los muchachos los arroyos y no había tiempo para él y yo tener ese tipo de rivalidad porque era siempre nosotros dos contra contra el resto exacto o sea que no podían pelear entre ustedes porque cada vez que salían a la calle ustedes tenían que teníamos que unirse exacto y yo creo que eso nos unía un poquito más peleábamos como hermanos pero siempre nos hemos mantenido close tú sabes esos momentos siempre son buenos ¿verdad? claro uno los extraña tanto ahora claro hasta el peor momento que uno vivió de seguro y tú ves a tus nenes discutir y pelear tú sabes que bueno me ayudó en esos momentos me ayudan a bregar con los nenes míos entiendes cosas de la vida definitivo pero la voz de Carlos Arroyo en el sentido de su juego de baloncesto se regó rápido como te dije cuando yo estudié en San José en Cagua y cuando bajaba el equipo de Santiago apóstol a jugar allí todo el mundo sabía en qué cancha tú estabas jugando o sea todo el mundo sabía que había un chamao que se llamaba Carlos Arroyo que estaba o dejó a alguien pegado o lo tumbó o lo clavó o pasó algo pero todo el mundo hablaba hablaba de él sin embargo tú tomaste la decisión temprano de irte fuera de Puerto Rico ¿verdad? a Brookwood en Georgia su decisión es irte podríamos decir ¿verdad? que te iba a espectacular la gente estaba anotando el bus alrededor de tu nombre era grande las cartas ¿verdad? de escuelas que podían estar interesadas en ti era grande pero te dio con regresar a Puerto Rico ¿por qué pasó eso? ¿por qué un chamao que soñó con llegar a la NBA que decidió irse a Brookwood Georgia que estaba promediando sus 28, 30 puntos sus asistencias estaba matando decide volver a Puerto Rico mira pues mi decisión de irme de Puerto Rico fue sencillo yo yo le decía a papi que si yo me quedaba en Puerto Rico nadie me iba a ver y para ese tiempo él era coapoderado del equipo de Fajardo el dirigente del equipo de Fajardo era un señor que vivía en Georgia que era el coach del equipo y él tenía buenas relaciones allá en Georgia yo le dije papi mira habla con él para ver si me puede conseguir una escuela allá o algo yo no sabía que irme a estudiar pues iba a tener que vivir con otra familia ¿entiendes? yo pensaba todos nosotros moverme para yo seguir estudiando entonces me consiguió una familia y yo me fui solo que en ese tiempo no es que eso era normal eso es normal ahora pero tú sabes hay mucho ahora en aquel momento yo a los 14 años tenía que decidir o me quedaba en Puerto Rico o me iba a vivir con una familia en el medio de yo no sé dónde que así fue yo vivía en un campo que no había nada tú sabes la gasolinería más cercana era cinco millas donde yo estaba y entonces nada decidí irme era mi sueño yo fui tras mi sueño y cuando decidí regresar sencillo estaba colgado en inglés estaba colgado en inglés y la escuela me exigía la escuela me exigía coger clases de verano y ese verano papi quería que yo me hiciera profesional que jugara con Fajal a los 16 años BCN exacto yo decidimos eso como familia regresé entendíamos que ya tenía bastante interés con las cartas que me habían llegado a la universidad y todo esto entendíamos que todas esas universidades me iban a seguir viendo ya estando en Puerto Rico y estando acá estudiando acá no fue así por eso te iba a decir porque eso no pasa entonces tú regresas y aunque estás una que otra una que otra pero esa es la parte yo creo y tengo que preguntarte porque esa no la esa no la sabía que era por el inglés ¿qué fue lo que se te hizo difícil porque estuviste yo hablo en inglés pero obviamente acuérdate que hablar y estudiar y entender hacer un S todo lo que conlleva una clase pues se me hizo difícil la clase de inglés es más complicado que sencillamente hablarlo hablarlo tú lo puedes hablar pero ya cuando uno va a la gramática y ese tipo de cosas pues y los verbos y 20 mil cosas así es medio complicado es complicado pero entonces regresas a Puerto Rico pensando en que si van a llegar quizás todas esas universidades no todas te siguieron pero entonces llegas a FIU es la universidad a donde llegas que no necesariamente no sé dónde estaba en tu lista pero no es un Duke no son los Texans no son ese tipo de universidades que posiblemente obviamente uno uno sueña con las universidades grandes y todo esto de FIU pero no sabía hasta cuando ellos empezaron a reclutarme mucho ahí empecé a conocer al coach estaba dos horas y media de aquí división uno me enseñaron el calendario del próximo año lo que iba a ser la temporada con quien iba a jugar el coach me daba la me dijo es tu bola iba a empezar desde el primer año yo dije esto es una gran oportunidad tú sabes algo me llama mucho la atención porque eres igual que José Juan Barea el hecho de que cuando eres un point guard te digan vas a tener la bola en la mano eso es algo que es sumamente importante para ustedes especialmente en ese momento en esa posición claro en esa posición nosotros llevamos el juego entiende y cuando un coach se dice vas a tener la bola tú sabes es como decirte corre el equipo ten la confianza de llevar el equipo y es algo que a uno siempre le gusta escuchar por lo menos en la posición que jugamos nosotros cuando obviamente ya estás allá verdad yo quiero que vayamos un poquito más atrás porque tomas la decisión de regresar tú entiendes que porque ahorita me lo dijiste no te siguieron todas ¿cuánto te costó el hecho de el maldito inglés? o sea el hecho de que tuviste problemas con el inglés con la clase y tuviste que ir a la Puerto Rico ¿cuánto le costó a Carlos Arroyo eso? fue difícil al principio pero yo no estaba ya cuando yo regreso y regreso a ver mis amistades viejas regreso a la escuela donde estaba pues como que ya me centré más estaba más tranquilo porque estaba de vuelta en casa con mi familia algo que extrañé por un año estaba ya solo a la misma vez empiezo a practicar con Fajardo mi mente ya estaba ocupada en otras cosas así que no le dabas mente a eso exacto me preocupé sí cuando no pues no me llegaban las cartas como me llegaban antes pero tenía cuatro o cinco escuelas todavía llamándome con interés con interés entendía que era una de esas cinco no era más nadie porque nadie tú sabes y para ese tiempo como hay hoy día mi nena que jugaba voleibol cada vez que juega un torneo nosotros nos metemos a editar sus juegos porque los dan tú sabes los streamean tú los editas cada semana y se los envías a la universidad que tú quieras o sea hoy día la tecnología es otra cosa sí que no tienen que estar presencialmente viéndote sino que tú le envías los videos y los coaches hacen el ejercicio y dicen si ven y les gusta te dan seguimiento exacto te dan seguimiento cuando yo estaba no había nada de eso entiendes era el que me vi a jugar de cerca que era la gran porque por la razón la cual yo me quería ir porque no me iban a ver en Puerto Rico no había internet no había que frustrante es eso no había instagram no había nada de eso yo sabía que tenía que ir allá para que ellos físicamente me vieran lo increíble no es eso lo increíble es que estamos hablando de los 90 exacto y en el 2021 todavía con todo y la tecnología muchos de nuestros chamacos tienen que decir es allá donde están las mejores oportunidades y eso todavía verdad eso como que con todo y el internet y el instagram sigues teniendo mejores posibilidades de llegar si estás en los Estados Unidos del 98 al 2001 obviamente estás allá en FIU te va espectacular o sea 16 puntos 4 asistencias o sea te está yendo bien como jugador adicional a eso y simultáneo estás teniendo éxito acá en el baloncesto super nacional ganando campeonato entonces el boss de aquel chamaco de Fajarlo que existía en las highs o en los torneos ya se estaba convirtiendo en un boss nacional ya todo el mundo estaba hablando si ese es el chamaco es Carlos Arroyo esa presión que tenía esa visión que tenía la gente que decía tenemos a nuestra próxima estrella nuestro próximo NBA pero no estabas ahí todavía ese boss y esa visión que tenía la gente de ti fue una presión por el hecho de pues yo no estoy ahí todavía o tú te sentías validado de que por lo menos acá en Puerto Rico ya la gente sabía que tú tenías el talento para llegar aunque todavía no se había dado no yo siempre me sentía como que no había logrado nada no este yo siempre me mantuve con mucha hambre porque yo sabía que mi meta final era llegar al NBA y mantener que era algo que nadie estaba ganar campeonatos en Puerto Rico todo eso fue un campamento para prepararme no a lo que yo me encomendaba así yo lo veía no este y con todo eso o sea que era ambicioso ambicioso porque aquí estabas dominando bueno es que yo veía la liga así yo la respetaba desde niño yo respeto mucho el baloncesto a mí me dio aquí el baloncesto en Puerto Rico me dio me dio mucha gloria me dio me llevo muchos momentos lindos muchas memorias del baloncesto que llevaré conmigo por siempre pero mi meta era llegar mucho más allá si tenías tus metas puestas los ojos puestos en otro lugar que no es nada malo y cuando estaba saliendo de universidad bueno cuando estaba en universidad y había un boss allá y había boss aquí como tú dices a mí el el que me trajo los pies a la tierra rápido y se encargó fue Toñito Colón en un juego que caballo Toñito Colón en una final contra Ponce creo que metió cuarenta me metió cuarenta y cuatro y cada canasto que metía pasaba por el banco de Santur y decía ¿este es el que va para enviar? o sea eso yo sabía que yo tenía que seguir trabajando y Toñito no era Toñito es tremendo tipo pero adentro de la cancha es despiadado o sea ese tipo hay que decirle usted y tenga sabes yo si perdía en algún momento la confianza era jugando y él se encargaba de de dejar de saber que te falta déjame saber que todavía tienes que seguir trabajando y eso y yo pero esas cosas son buenas claro claro y eso me motivaba a mí a trabajar más yo jugaba contra Guayacán mi primer año de universidad yo venía en los veranos estaba con Santurce y yo siempre le pedía a Guayacán jugar uno contra uno y me avergonzaba tú sabes al frente de los muchachos me avergonzaba y los muchachos se reían y yo el año que viene tengo que todo el año entrenando pensando en el uno contra uno contra Guayacán o sea que ese era como tu barómetro deja ver donde estoy déjame ir allí si no no yo o sea yo jugaba con niños durante el año niños porque están en universidad y después jugaba con hombres acá claro yo los tenía yo los veía ellos y yo pues Guayac Rolando Pico o sea de todos los muchachos y yo pues yo era chamaquito y yo quería llegar allá también y yo pues todo el año pensando en el one on one contra Guayacán que duro eso hasta que llega un verano que él mismo te lo puede decir se acabó pero todas esas esas etapas en mi vida fueron las que me ayudaron a seguir madurando y exigirme ponerle exigirme y ponerme meta como personal y pero yo siempre de niño mi meta fue tú sabes llega el momento ¿verdad? en que te ¿verdad? decides ¿verdad? que vas a perseguir tu sueño que es irte a la NBA pero antes antes de eso de poner tu nombre en las posibilidades de poder llegar antes de eso quisiera retomar un poquito nuevamente el tema del BCN porque hay mucha gente que dice que esos años de gloria se fueron hasta cierto punto cuando se fue Carlos Arroyo del BCN se fue hasta el equipo de Santurce del BCN que sabemos que regresa ahora pero ¿qué tú crees que sucedió con el BCN? ¿por qué una liga que tenía tanta pasión tanto no es que no la tiene hoy porque sabemos que sí se está haciendo el trabajo para devolverle eso pero lo perdió por algún tiempo ¿qué tú crees que sucedió? bueno pueden ser muchas cosas antes había 16 equipos 18 equipos económicamente muchos de los equipos no pudieron tú sabes sostener esas franquicias ya sea por la estabilidad económica del pueblo o de los dueños que estaban en el momento muchas cosas yo creo que tú mantienes trayendo jugadores de talento exjugadores de NBA que eran los muchos que venían acá venían acá a Puerto Rico cuando económicamente tú puedes sostener esos salarios y de un tiempo para acá pues la liga tomó un cantazo bien fuerte económicamente hablando la economía del país tú crees que entonces la economía del país que sufrió grandes golpes se une con el hecho de que impacta el deporte o sea la gente piensa que no pero cuando hay una crisis económica en un país todos los sectores sufren y tú entiendes que pudieras haber afectado en gran parte yo creo que sí cuando tú vienes a ver los equipos si franquicias que desaparecieron muchas franquicias que desaparecieron Isabela y Bonito Carolina vuelve a tener franquicias Cagua Cagua que fuera de vacía aquí la fanaticada era el equipo no era que ganaba pero la cancha siempre estaba llena y venir aquí aquí se metían en ese canasto de visitantes y era complicado siempre son muchas cosas que pasaron en el transcurso de los años y hoy día todos los salarios han bajado drásticamente para poder sobrevivir sobrevivir sostener una liga que tanta historia tiene la liga no solo le ha dado mucho a los jugadores sino que al fanático muchas memorias momentos grandes momentos grandes nosotros mismos somos fanáticos yo de retirado hoy día hoy día estoy aquí porque amo el baloncesto amo lo que el BCN ha hecho conmigo con mi vida con mi familia y siento que le debo mucho y lo que sigue haciendo por muchos jóvenes es la realidad entonces ya nos decidimos entonces vamos para el NBA vamos a hacerlo en serio vamos a poner nuestro nombre en el NBA draft Miami había dicho que estaba interesado en ti Indiana te dice oye que tu crees yo creo que si nadie te coge vienes con nosotros yo no me quiero imaginar por eso te voy a hacer esta pregunta una cosa es soñar lo que uno quiere y otra cosa es tenerlo de frente enfrentarlo se va a dar o no se va a dar que alguien te diga si nadie te coge yo te voy a draftear y eso no pasó para Carlos Arroyo quiero que me describa ese momento porque el mismo chamaco que cada vez que cerraba los ojos y soplaba velas pensaba en que iba a llegar a la NBA jugaba le metía se dedicó su vida a eso ahora está frente a su momento y no pasó yo creo que fue ¿dónde estabas? yo estaba aquí en Coral Beach en Isla Verde estaba creo que en unos playoffs con Santurce si no me equivoco este pero yo creo que fue mi primer momento de decepción profesionalmente hablando porque cuando te prometen si te vamos a coger y hablas con ellos y todo y no pasa pero es como dicen allá it's a business tú sabes al momento yo no lo entendía porque era muy joven ya al pasar de los años pues tú estás entendiendo que en realidad es un negocio no puedes cogerlo personal ¿qué difícil es tu pasión y tus sentimientos entender que tú tienes que ponerlo a un lado porque es un negocio y así es que ellos lo ven? cuando eres chamaco y eres bien maduro y ajeno a esas cosas pues se te hace bien difícil hoy siempre va a ser difícil pero logras entenderlo un poquito mejor cuando ya eres un viejo en el deporte como decían pero eso no fue lo último la cosa se puso un poquito mejor en el sentido de que si llegas a los Toronto a los Toronto Raptors no había minuto no había minuto no había contrato no había contrato me dicen a mí que hasta recortaba gente ahí en Toronto te iba mejor como recortando a la gente en el equipo que jugando háblame sobre eso porque llegas tienes la oportunidad no hay minutos no hay contrato estás recortando está chévere la química el equipo Jaquim Mulayu aunque obviamente es uno de mis jugadores favoritos yo no creo que la gente aprecia y cuando él llegó a Toronto ya no le quedaba quizás dentro hablando de NBA no le quedaban tantos recortes ya en la liga tú me entiendes le quedaban quizás dos o tres cerquillos más y para afuera pero pasa todo eso y te dejan o sea sales del equipo de Toronto ya no es que no me drastearon ya no es que tuve una oportunidad es que no me ponen a jugar en algún momento llegó la duda a Carlos o sea ahorita me hablaste que era tu primera decepción tocaste la NBA pudiste jugar o sea pudiste estar ahí pero no se dio de la manera en la que tú lo soñaste ¿cómo lo asimilaste? bueno mi primer año con Toronto fue una temporada fueron unos meses en el cual yo nunca me sentí me sentí cómodo ¿no? en todo el sentido de la palabra porque pues tiene un contrato no garantizado entendía que que tenía que demostrar todos los días a cada segundo en mi comportamiento en la forma que yo actuaba en las prácticas en cómo me expresaba en las entrevistas en cómo jugaba en los minutos si me daban un minuto en cómo lo aprovechaba pues fue bien difícil porque pues era no garantizado en cualquier momento ellos me podían podían salir de mí ah y conste que te enteraste por televisión ¿verdad? hasta donde yo tengo entendido cuando ellos tenían tú fuiste a practicar con Toronto ellos tenían 15 jugadores yo me enteré yo me enteré por televisión que me habían firmado que te habían firmado porque ellos tenían 15 jugadores bajo contrato sueltan a uno y te enteraste que eras tú el que iba a ocupar ese sueltan a un jugador que firmaron ese mismo verano una semana antes de firmarme a mí por 10 millones algo así y cuando mi agente me dice mira conseguí el campamento de veteranos en Toronto yo le digo pero para qué si ese equipo tiene ya 15 contratos garantizados y acaban de firmar un grande por 10 millones yo no tengo break no tengo break la experiencia te va a ayudar fui para allá y lucí bien y me abrieron espacio hice el equipo este y cuando me dejan ir la semana antes de que me dejaran ir había unos rumores que el equipo estaba no le iba bien al equipo y había rumores que había que salir de ciertos jugadores para abrir espacio en el salariado para firmar a ciertos free agents que se yo cuando yo me doy cuando yo empiezo a escuchar eso yo le digo a Lenny Wilkins que era el coach en aquel entonces le digo coach puedo hablar contigo después de la práctica si después de la práctica me meto a la oficina de él hablo con él le digo mira este mi primer año en la NBA muchos rumores no entiendo como el negocio es que puedo hacer yo yo sé que yo no juego que puedo hacer para ganarme más minutos o para mantenerme este año mi contrato es no garantizado este es mi sueño estar aquí Carlos la NBA es full of rumors me dijo está lleno de rumores tú estás aquí el año completo con nosotros no te preocupes a la semana a la semana me llama y me dice me llama la oficina y me dice no yo sé que hablé contigo hace una semana pero esto cambió te vamos a dejar libre disculpa este es parte del negocio y yo yo con un taco aquí yo no podía ni hablar este algo que me quieras decir yo yo quiero salir corriendo yo no voy a llorar al frente tuyo yo me fui le di las gracias ni hablé le di la mano me fui para el baño me acuerdo que me cerré en el baño y subí los pies así yo estaba así en el toile para que no me vieron los pies y empecé a llorar a llorar a llorar a llorar y este y me fui me acuerdo que mi comprometida mi esposa hoy día mi comprometida se había ido esa mañana para Miami ella me estaba visitando ok y ella cuando llega yo le digo mira me acaban de me acaban de dejar libre chico deja relajo me acaban de dejar libre creo que fue no fue la misma yo creo que fue el mismo día que dejaron a Dani Santiago también libre de Phoenix no sé si era Phoenix o Milwaukee o Milwaukee uno de los dos puede ser pudo haber sido no sé uno de los dos pero me acuerdo que nos dejaron a los dos libres como que al mismo tiempo sí pero estuve una semana sin trabajar sin que mi agente me dijera este mira este equipo yo le dije mira mándame para donde sea yo quiero jugar ahora yo voy a España si tengo que ir a España y vas a España voy a España estás en España regresas tienes tu regreso a la NBA tuviste centro básquet hubo un centro básquet 2003 si no me equivoco algo así hubo algo un centro básquet que fue un torneo espectacular impresionas a la organización de Utah cuando estoy allá yo firmo un mes en España en España es correcto cuando en la última semana de ese mes mi agente me dice mira te conseguí un contrato de 10 días en Denver en Denver es correcto voy a Denver yo le digo mi esposa creo que ¿dónde fue? ella estaba conmigo ella fue conmigo mira voy con mi esposa no 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 traiga a tu esposa esto es un contrato de 10 días que el equipo no vea que tú estás aquí ya tú sabes que te vas a mudar exacto ven preparado enfocado que yo te ven enfocado está bien llego me quedo en el hotel 10 días pasan mira te van a ofrecer el otro 10 días después del segundo 10 días te tienen que firmar que tienen que quedar por el resto de la temporada exacto después del segundo día me firman me dice me llama y me dice mira tengo el good news te van a firmar por el resto de la temporada más una opción al año que viene y yo perfecto alegría entonces ese verano teníamos el el que estás hablando que es el mundial el mundial en indiana el mundial en indiana es correcto una semana antes del mundial me dejan libre me cortan el contrato para el año que viene el otro año me dicen y yo digo coño pues dependo del mundial para conseguirme otro contrato ¿entiendes? estamos en Chicago en un juego de exhibición alguien se un jugador de Serbia creo que estábamos jugando se me cae en la rodilla y se me hyperextend se me va a poder yo dije yo dije no voy a poder yo pensé que hasta necesitaba una operación o algo logro ponerme una rodillera para jugar en el mundial porque si forzarse uno porque tiene que exhibirse en un mundial dependo de dependo de de este torneo dependo de este torneo y jugué con una con una rodillera ese torneo me fue bien jugamos muy bien el equipo jugó creo que terminamos ese fue el torneo que le ganamos a Nueva Zelandia le ganamos a España le ganamos a no sé quién más a nada a Serbia que ganó el torneo que era Yugoslavia en aquel entonces y de camino a Miami que era donde estaba recibiendo recibo una llamada de Utah de Utah correcto en el gate y a eso iba llegas a Utah pero es complicado porque tú lo que estás buscando claro tú quieres un contrato tú quieres establecerse pero también quieres jugar claro y estás jugando detrás de John Stockton Mark Jackson estoy detrás del número uno y número dos en asistencia en la historia en la historia eso ahí no es que no hay ni minutos es que era más sentarte a verlos y aprender así fue que tú lo viste así fue que yo lo vi yo estaba bien contento cuando firmé con Utah sabiendo que no iba a tener minutos sabía que iba a estar detrás de dos leyendas que iba a absorber todo su conocimiento la manera en que miraban el juego cómo se preparaban y quería aprender quería aprenderle a ellos pero era una oportunidad grandísima John Stockton y Karl Malone tú sabes viendo todos los días cómo juegan su pick and roll no, no, eso es impresionante porque una cosa es que jueguen pero que todos los días sea la misma receta pick and roll y que nadie lo pueda defender y que salga todos los días eso es lo grande de ellos dos nunca fallaron los play-offs temporadas ganadoras casi toda su carrera o toda su carrera quedó mentia, ¿verdad? tengo el honor de decir que yo fui la última sustitución de John Stockton de John Stockton eso es duro en Sacramento sabíamos que ya fue el primer round de los play-offs y ya el último juego ya estábamos eliminados y el juego estaba decidido dale, entra y yo lo único que yo pensaba era eso soy la última sustitución o sea que cuando yo entre y él salga es la última vez que la gente lo va que brutal, ¿verdad? sí, sí vamos a hablar un poquito de eso porque al otro año entonces la cosa revienta ¿verdad? Carmelón pasa a lo que son los Lakers John Stockton se retira y le entregan las llaves del barco y del carro a Carlos Arroyo ¿qué válido esa temporada? fueron 71 juegos si no me equivoco empezaste los 71 o sea era regular 12 puntos por juego 28 minutos por juego o sea la mayor cantidad de minutos que jugaste en la NBA la mayor cantidad de puntos que anotaste ¿qué validó esa temporada a ese chamaquito que soñaba con llegar a la NBA? esa fue esa fue mi gran oportunidad ¿no? fue la oportunidad de realidad probarme aprovechar la oportunidad aprovechar el momento y ganarme el respeto de no solo mi pueblo de mi mismo sino que de la NBA de mis compañeros de equipo fue un momento bien difícil todos los días enfocado hablándome positivo estudiando mucho el juego fue un año bien difícil pero un año que me llenó de mucha confianza que me encontré yo mismo aprendí muchas cosas de mi ¿no? porque pues tenía mucha responsabilidad yo dependía de ese año si pertenecía en esa liga o si no pertenecía en esa liga así yo lo vi incluso disculpa perdón tranquilo tranquilo recuerdo que en el campamento de entrenamiento antes de la temporada el training camp a mí yo recibí una invitación para ir a la Casa Blanca a conocer al presidente que incluso fue Beltrán fueron varios peloteros fue en el mes de la hispanidad ok y recibí una invitación y yo súper contento y en una práctica le digo a Jerry mira este coach no sé si le han dicho el departamento de mercadeo que nos invitaron me invitaron y él me dice too bad este me dice well that's too bad for you lo siento mucho por ti yo empezaba empezarte en la temporada y ahora como te tienes que ir y vas a perder dos prácticas voy a tener que empezar con Raúl López que era español que estaba conmigo al momento y yo le digo no 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 pero yo cancelo yo cancelo el viaje no te preocupes no te preocupes no te voy a ir yo no voy voy a mandar a Raúl si voy a mandar a Raúl que de hecho no sé por qué no invitaron a Raúl y porque ahí te hubiesen hecho la vida fácil porque iban los dos y yo le digo no 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 y yo le digo no 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 I'm joking it's your position for when you come back me dijo ah o sea que él estaba ya lo que manera de bromear no 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 pero nada yo me fui el viaje pensando ya porque yo no o sea Jerry era un coach que era bien exigente pero no te decía lo que iba a pasar el próximo juego si tú te sentías cómodo ahí ibas para el banco tú sabes si te sentías que era tu posición ahí te la quitabas tú sabes te mantenías peleando todo el tiempo exacto exacto y eso es una de las cosas que muchos de los jugadores respetan de él en paz descanse si que sabemos que falleció y y le saca lo mejor al jugador nosotros vamos a hacer algo ahora que lo vamos a estrenar acá en en ¿verdad? porque estamos acá en Citritex sí porque estamos acá en Citritex acá en Cagua nosotros nos vamos a mover ahora porque yo quiero que nosotros hablemos nosotros nos vamos a mover al año 2004 y yo quiero que nosotros veamos unos visuales y yo quiero preguntarte varias cosas sobre eso así que nosotros nos vamos a mover ahora a la sala vamos a ver eso y y regresamos ¿estamos? vamos a darle vamos a hablar de este momento vamos a hablar de ese juego 2004 Puerto Rico versus el equipo de Estados Unidos cuando tú miras esos visuales ¿qué significa eso para para Carlos Arroyo? yo no tengo la misma velocidad de antes no mira este mucho orgullo este juego cambió mi vida completamente elevó mi valor en los Estados Unidos a nivel mundial yo le debo mucho al equipo por darme la oportunidad de de ser parte de de esta institución y ser parte de esta institución me llevó a ese momento tan lindo que hoy día es historia ¿no? y es una pena que haya pasado tan tan rápido ¿no? no recuerdo haber estado arriba 21 puntos en la mitad ¿no? y no lo podíamos creer hermano eso te quería preguntar eh Puerto Rico va a estas olimpiadas de Atenas y cuando se va a enfrentar al Estados Unidos o sea al Estados Unidos con jugadores de la NBA ¿qué sabía el equipo de Puerto Rico que no sabía el resto del mundo? ¿o qué sabía Julio Toro sobre ese equipo de los Estados Unidos que el resto del mundo no sabía y ustedes lucían como que todo lo que ustedes ejecutaron ese día ya sabían que funcionaba bueno no es que sabíamos ¿no? yo no diría que sabíamos lo que iba a funcionar simplemente nos preparamos eh mucho mejor que en años anteriores tuvimos la oportunidad de de fobiar contra ellos creo que dos o tres veces antes de este partido eso los ayudó mucho ¿verdad? nos ayudó mucho porque Larry Brown nos pidió en los fogueos no jugar zona y entonces al decirnos no vamos a jugar zona como si tú ves la tranquilidad de Julio en el juego él nunca perdió su calma se había bien confiado en el plan de ataque que había hecho la preparación que no como nos había preparado para este partido y se nota en su lenguaje y ese temple de él se lo transmite a ustedes porque si ustedes ven tranquilidad en él ustedes están tranquilos claro ahorita dijiste que no se podían creer que estaban arriba el resto de Puerto Rico mientras estaba viendo este juego lo único que decía era estamos ganando pero sabemos que ya mismo viene el comeback de Estados Unidos ustedes sentían en algún momento en el juego viene un comeback viene un comeback yo estaba más nervioso estando arriba de 21 que cuando se pegaron a 9 puntos ¿verdad? sí porque tú también lo esperabas tú esperabas en algún momento esta gente tiene que engranar y siempre cuando tú estás ganando por mucho esperas el comeback del otro equipo es por cuanto ellos van a poder sostener ese comeback y tú poder reaccionar pero sí se espera cuando un equipo está abajo especialmente un equipo con Estados Unidos yo estoy viendo estos visuales yo estoy viendo esta jugada donde dejas atrás a Tindonkan o sea rompes el pick te vas por el medio del pick yo estoy viendo que tú estás dominando a un punto en donde tú estás o sea ninguno de esos jugadores de la NBA tiene break esto es uno de los movimientos más espectaculares cuando le rompes el alma a Maristodo Meyer llegó un punto en que tú los estabas avergonzando tú sabías que tú estabas haciendo eso y lo seguías haciendo o sea la confianza era tanta que dijiste sabes algo yo me voy a lucir porque el juego se puso chipy se puso algo sucio de parte de ellos en un momento si uno ve los visuales y tú lo que quieres te ponpea por más que tú los veas yo imagino que siempre tú sabes pero el hecho de lo que estabas haciendo por ejemplo cuando haces cuando haces todo eso cuando vemos la cara de Larry Brown ahí que estaba perdido tú sentiste mira esta jugada aquí que ya tú ya tú ves que no te están permitiendo o sea el juego se pone un poquito agresivo el target eras tú ¿cómo se sintió eso? porque ahí te estaba sobando el cocote te dieron no yo creo que ahí te diste con las rodillas sí creo que fue de Charifo yo más que nada quería mantener nuestra ventaja era sabía asegurar el partido claro asegurar el partido cuando tú estás arriba de 21 puntos mira esa cara de Tim Duncan tú estás arriba de 21 puntos supone que tú no pierdas el juego eso eso le añade una presión le añade mucha presión y aquí era era cuestión de jugar el tiempo y usar el reloj en todas las oportunidades ofensivas y tomar las decisiones correctas se hicieron en cierto punto hasta cierto punto bien difíciles porque ellos defensivamente apretaron y nos complicaron el juego ofensivo ¿qué te dijo ahí Richard Jefferson? ¿tú recuerdas ese momento del juego? él te estaba hablando al oído no recuerdo pero yo sé que Richard por lo menos él estaba tratando de hacer las paces con nosotros él no estaba hablando ahí te habló bien pegado a la oreja sí pero era como que tranquilo ustedes ya ganaron el partido o algo así no recuerdo él haberme hablado que soft ninguno de ellos en realidad ninguno de ellos hablaron no recuerdo ninguno haberme hablado trash talk trash talk ese momento final cuando obviamente bajas la línea del tiro libre y sales del juego o sea que tomas los dos tiros y sales del juego que haces lo de la camisa o sea el arena estaba con Puerto Rico ese momento ese momento háblame de eso o sea el aceite la roncajera el swagger o sea ese momento se frizó para la historia de Puerto Rico por qué por qué ese momento sucedió uno siente darse en el pecho y agarrar no sé un momento de de mucho orgullo tú sabes un momento que que no se da todos los días un momento bien especial yo me siento bien bien privilegiado de haber sido escogido por los dioses del deporte para que se diera eso para que se diera eso te voy a hacer una anécdota de ese día yo estaba en la música cantaba en enclave ¿tú cantabas? sí cantaba no no te pongas no te guillo es un bro es un bro es un bro en ese momento del juego yo estaba en mi casa viendo el juego y nosotros teníamos que tocar en en Coamo y a mí me llamaron y me dijeron ¿por dónde vienes? y yo le dije yo estoy en Caguas todavía pero tenemos que tocar y yo le dije le estamos ganando a Estados Unidos ¿sabes? el comienzo de estas olimpiadas es espectacular yo llegué ronco al velódromo de Coamo no pude cantar o sea yo me trepé allí e hice el ridículo pero era tanta la emoción del mismo fanático que estaba allí y salseando y allí la gente la gente sabía todo el mundo que ganamos sí yo lo dije por el micrófono acuérdate ¿verdad? había tecnología pero no estábamos al punto de hoy día sí, sí, sí pero ahora te voy a hablar de una perspectiva distinta y quizás esto pues para mí es una conversación que yo siempre quise tener contigo yo lo he dicho en el programa y me han caído a palo pero la quiero tener contigo yo creo que tú eres un competidor o sea a ti lo que te gusta es ganar y ese fue el primer juego de nosotros en Atenas o sea tú empiezas el torneo de Atenas en las olimpiadas ganándote a Estados Unidos cuando sigue el torneo el equipo de Puerto Rico obviamente tiene victorias contra Angola cerrado un juego 83-80 bien cerrado le ganamos a Italia pero entonces perdimos con Lituania perdimos con Grecia por 20 después perdimos con Grecia nuevamente por 10 chavos desde mi punto de vista Carlos ese momento que para muchas personas y para mí también es de gran orgullo se convirtió en un gran juego de nosotros porque Estados Unidos terminó llevándose una medalla de bronce y nosotros terminamos sextos ¿cuánto eso te comió a ti como atleta? o sea le ganamos a Estados Unidos y en el resto del torneo nosotros no pudimos entrar en el medallero claro obviamente tú le ganas a Estados Unidos piensas que vas a ganar las olimpiadas nosotros dijimos ya le ganamos al mejor equipo de aquí para abajo supone que sea más fácil un poco más fácil pero el segundo juego creo que fue contra Lituania Lituania así que perdieron nos trajo a la realidad pero no fue por mucho no fue por mucho que incluso Lituania fue un equipo que le ganó a Estados Unidos en esas olimpiadas pero tienes que verlo de otro punto son las olimpiadas están los mejores equipos del mundo nosotros llegar sexto una isla bien pequeña con las oportunidades que tenemos nosotros de reclutar jugadores o tener lo mejor de lo mejor tenemos que sentirnos orgullosos con el trabajo que hicimos simplemente lograr estábamos en ese momento gracias a la leyenda y el gol Picolín Ortiz con ese 4-1 que hizo contra Canadá para poder llevarnos a tener esa impresionante esa oportunidad eso eso tú lo ves así tú estás en paz contigo de esa manera bueno me tomó un poco de tiempo porque pues no entendía por qué estábamos perdiendo con Grecia estábamos perdiendo con esto tuvimos un juego difícil contra Angola en serio pero Angola siempre nos ha ahogado muy bien siempre yo creo que la habilidad atlética de esos de esos países allá de África tú sabes lo que es Senegal Angola si son largos son atléticos es complicado Ivory Coast que nos ganó una vez creo que fue un mundial no me acuerdo pero esos equipos siempre atléticos largos siempre nos dan muchos problemas tuve mi conversación sobre eso yo siempre lo he visto como algo de mucho orgullo pero siempre dije yo soy el tipo de persona que llega a un punto en que por ejemplo en lo que yo hago a mí tú sabes Estados Unidos sí el objetivo más grande que yo estoy seguro que como tú como competidor le ganamos a Estados Unidos debemos llegar a algo sobre Estados Unidos ganándose el bronce y nosotros no estar ahí pues a mí me costó también tiempo entenderlo aún así te agradezco que me dieras el tiempo de poder hablar de esto porque ya me saqué eso del sistema pero me gustó el hecho de saber que te tomó tiempo también entenderlo definitivamente no solo no solo a mí en lo individual yo creo que a todos nosotros nosotros teníamos muchas expectativas después de ese partido incluso jugamos un partido a las 9 de la mañana contra Australia eso fue horrible tuvimos que levantarnos a las 5, 4 y media de la mañana y ahora ya estar despierto le ganamos en la segunda mitad en la primera fue despertamos tarde exacto pero fue un torneo bien difícil una olimpiada mundial son torneos difíciles tú te preparas lo mejor posible y y haces lo mejor que puedas pero tienes que darle crédito a lo que te están enfrentando son equipos mundiales claro el mejor talento de sus países bueno ya podemos regresar allá a la entrevista vamos ya dale a la entrevista y tenemos